5 y y no será que es él toma la eh 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 pai grandi peter luca ee ta ca mo mano eh me mbossé eh me mbossé we eh eh me mbossé we Abuelo, el cabello me ha dado en un video Aunturas Si, ha sido famoso... Es el Instagram que me ha dado un beijo Me ha llamado a dejarla No quiero que te haga mi feedback No quiero se ver My madre es de la paciencia, se concentro Ya no puedo dejarla No quiero sentir tu número en WhatsApp ¿Cuál es la idea? El número de Vatagato. Vatagato. El número de Vatagato es una idea dentro de la escuela con nosotros. ¿A gente no es cão? ¿Diga? ¿A gente no es cão? No, a gente no es cão, es solo hablar con nosotros. Pero si tú quieras tener mi contacto, no va a ser posible... Pero ya te encontré aquí de Casola. ¿Vocés está bien caro tipo pan, güey? No, usted sabe cómo es el tema de financiamiento. Ah, es ángeles pano. Y ahí su abierta nada a ver. ¿Mas no va a irme a mirar? Si tú quieres contacto con Peter Lutz, Vá en la internet, en Facebook, en la página de Twitter, Vá en la internet, en la página de Twitter, Vá en la internet, pero aquí yo no puedo cuidar. Aquí es mi nombre de Vatagato, güey. Es mi nombre de Vatagato, güey. Es mi nombre de Vatagato, güey. Es mi nombre de Vatagato de Internet, güey. ¿Tú es mi nombre de Vatagato? No, usted sabe cómo es que es. Algumas veces, las personas están bien a ver. Ya están por el caso de suerte. Entonces tenemos que irme a ver. No, 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 no. No, no, no we'll be deussian para irme a ver. No, 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 no. Vá igual a ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hádenas que estamos aquí en la página. ¿Como no? ¿Cómo no puedo dar a ver oppos mundo este proceso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.